Va a interpretar dos canciones. La primera se llama Mi Barquito Azul y la segunda se llama Mis Manos. ¿Listo? Recuerden cantar muy fuerte y cantar las notas también. ¿Listo? Barquito Azul que tiene dos reanifasas, ¿cierto? Cantamos fuerte. Dos, tres, cuatro. Mi Barquito Azul salió a navegar por el ancho mar, vamos a pasear. Mi Barquito Azul salió a navegar por el ancho mar, vamos a pasear. ¿Ya no? ¿Cuántas para cuando cantamos las notas? Dos, tres, cuatro. Torre mi fazol, torre mi fazol, torre mi fazol, bajar. Sol, flamirredón. Torre mi fazol, torre mi fazol, torre mi fazol, bajamos. Sol, flamirredón. Cantando. Uno, dos, tres, cuatro. Mi Barquito Azul salió a navegar por el ancho mar, vamos a pasear. Mi Barquito Azul salió a navegar por el ancho mar, vamos a pasear. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Torre mi fazol, torre mi fazol, torre mi fazol, sol con el dedo. Torre mi fazol, torre mi fazol, torre mi fazol, torre mi fazol, bajar, sol con el dedo. Torre mi fazol, torre mi fazol, bajar, sol con el dedo. Torre mi fazol, torre mi fazol, bajar, sol con el dedo.